Me ha traído mucha suerte, ¿sabe? Bueno, yo no me fiaría. La suerte es como una mujer. Si no la cuidas bien, se te puede ir con otro. ¿Y a usted qué le falta? Ya sabes que Paquito me ha pasado un porcentaje. Y aún no me has dicho el que me vas a dar tú. ¿Y hay que preguntarle cuánto o es tan razonable que ni siquiera tenemos que platicarlo? Bueno, es razonable y lo podemos platicar. Un 14% de los beneficios. Un 14%. Paquito te he pagado un 10. Yo también le hago cuentos, pelirroja. Vas a ganar mucha pasta, Mejía. Los dos lo sabemos. Y seamos sinceros. De momento, me necesitas. ¿Sabe una cosa? ¿Es usted toda una hembra, señorita Jessica? Sí, me cae que sí. Los tigres tendrían material de sobra para hacer un corrito bien macho. Que es un 12. ¿Qué te ha hecho, pues? Cuéntame. Cuéntame eso de los tigres. Gracias. Gracias.